¡Hola! Vamos a presentaros un insecto, la mantiflar de la India. Su nombre científico es Creobroter gematus y pertenece a la familia Menopodidae. Y bueno, vamos a cogerla un poquito y vamos a hablar sobre ella. Bueno, pues se encuentra en el sur, sudeste y este de Asia. Las hembras habitan en zonas de hierba, arbustos, en bosques o en campos de bambú. Los machos miden entre 2,5 y 3,8 centímetros y las hembras entre 3,5 y 4,5 centímetros. Son siempre más grandes y más anchas. Aunque también podemos diferenciarlas fácilmente ya que las hembras tienen las alas más cortas, el interior lo tiene más rosa y tiene 6 segmentos en el abdomen. Mientras que el macho tiene las alas más largas, el interior mucho más decolorido, menos rosa y 7 segmentos. Este, en este caso, es un machito y como ya no tenemos la hembra, por desgracia, pues os pondremos una foto para que podáis diferenciarlas. Bueno, pues su terrario debe de ser individual para no sufrir ningún percance, como que una se coma la otra. Y debería ser al menos de 12 por 12 por 10 centímetros. Debe estar bien ventilado y ponerle algunas plantas sintéticas. Un fauna box, como el que vemos aquí debajo, pues sería lo ideal. Su temperatura estará entre 25 y 30 grados por el día y desciende unos 5 grados por la noche. Su humedad entre 50 y 60 por ciento, sobre todo para cuando va a mudar. Le daremos agua pulverizada, que las gotas que quedan en las plantas sintéticas, ellas beberán desde ahí. Y la alimentaremos con grillos y cucarachas de su respectivo tamaño. Bueno, pues como vemos aquí se puede apreciar las alas rositas. Es un bichito muy fácil de mantener. Y bueno, sobre su reproducción, tras la cópula, hay que separar corriendo, o muy rápido, el macho, ya que la hembra se lo podría comer. Así que lo mejor es que esté la hembra que esté bien alimentada. Viven sobre 8 meses y son maduras a las 4 meses. La hembra pondrá entre 4 y 6 otakas, entre 25 y 30 días. Y las incubaremos entre 25 y 28 grados por el día y 20 y 23 grados por la noche, pulverizando con agua a diario. Estas otakas nacerán entre 15 y 45 días. Y deberíamos separarlas a la primera o segunda muda, ya que si no, pues se podrían comer entre allá. Y bueno, pues nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado. A una manti preciosa. Y bueno, próximamente más. Adiós.